Hola manualistas, ¿cómo están? Mi nombre es Ann Collazo y en esta oportunidad vamos a elaborar este maravilloso proyecto. Se trata de un anillo súper facilísimo de hacer. Espero que te guste muchísimo, muchísimo, tanto como a mí. Así que entonces vamos a su elaboración. Para este proyecto voy a estar utilizando una lunetita. Puedes utilizar cualquier tipo de piedra que sea planita, nos funciona perfectamente bien. Nos aseguramos de que entre a nuestro alambre calibre número 18 y una vez que haya entrado, vamos a poner aquí en la puntita lo que es un loop. Voy a tomar mi pinza cónica y en la parte más delgadita de la pinza vamos a formar una argollita y la componemos hacia atrás para que quede súper parejita. La vamos a apretar súper bien y una vez que está completamente cerradita vamos a llevar nuestra pieza a la parte de arriba y ahora vamos a cortar un tramito. Pero primero vamos a envolverle un pedacito de alambre calibre número 22. Aquí lo voy a estar utilizando directamente el carrete. Vamos a tomar un pequeño tramito. Vamos a alisarlo para calentar un poco el alambre y que sea muchísimo más fácil de manipular. Dejamos una pestañita y empezamos a envolver alrededor de nuestra base. Es muy importante que esto lo hagas bien bien apretadito para que no esté bailando. Vamos a juntar los arillitos y una vez que está completamente apretado vamos a subir nuestra piececita. Vamos a alisar nuestro alambre para que quede bien parejito con nuestra pinza de silicón. Igual si no tienes esta herramienta la puedes hacer con tus deditos. Y ahora vamos a pasar por la parte de atrás. Voy a cortar aquí ya el tramo de mi base que es aproximadamente de 2 centímetros de cada lado. Bueno entonces voy a juntar muy bien la pieza y voy a pasar antes de pasarla por el costado. Primero la voy a pasar por la parte de atrás para que esto me ayude a que tenga una base y así la pieza no se esté moviendo. Una vez que lo pasamos por la parte de atrás vamos a asegurarnos de que el nudo quede muy fijo a la pieza y después vamos a pasar por la parte del frente para poder asegurar. De esta manera ya no se nos mueve la pieza. Vamos a alisar un poquito. Acomodamos la pieza. En la parte de arriba en donde iniciamos vamos a quitar la punta. Aquí está la cortamos y ahora con nuestras pinzas vamos a peinar esa punta y vamos a unir los dos nuditos. Ahora ya que los unimos vamos a llevar nuestro alambre de costado y por la parte del frente por encima del primer nudo vamos a girar. Alisamos el alambre. Acomodamos bien la base para que nos quede pareja, que nos quede derecha. Alisamos el alambre nuevamente y volvemos a pasar de costado. Otra vez por la parte de arriba sujetando la pieza vamos a girarla por la base. Volvemos a alisar y una vez que ya la tenemos lisa ahora sí vamos a cortar nuestro tramo de alambre. Yo aquí corté 40 centímetros aproximadamente. Voy a colocarle aquí en la línea de tiempo lo que es bolita separadora de 2 milímetros y vamos a repetir colocando la línea justo por la parte de atrás de la primera que hicimos. Paso por enfrente, envuelvo otra vez alrededor de la base, acomodo la pieza, vuelvo a bajar mi listón de bolita separadora, coloco por detrás de la línea de tiempo y nuevamente por el frente vamos a girar por la base. Aquí vamos a hacer dos giros para poder separar un poco y así tener espacio para colocar nuevamente una segunda línea de bolita separadora. Repetimos la misma mecánica, colocamos de costado, pasamos por la parte del frente y justo aquí vamos a girar otra vez alrededor de nuestra base inicial. Bajamos otra vez la línea de bolita separadora, vamos a quitar nada más las que necesitamos y nuevamente por el frente vamos a girar otra vez para asegurar. Una vez que dimos un giro vamos a hacer uno más para asegurar la pieza, acomodamos nuestras bolitas y aquí vamos a cortar aproximadamente un centímetro y medio y con nuestra pinza en la puntita la vamos a girar, la presionamos y con la pinza plana vamos a ir girando, enrollando sin empalmar para poder formar un caracol o un rollito o una espiral como ustedes quieran llamarle. Ya que está colocado de esta manera simplemente lo vamos a bajar y lo vamos a presionar para que no se mueva. Ahora con la pinza desde la punta jalamos hacia la parte de abajo, esto bien nos puede funcionar como un conector, lo vamos a cortar aproximadamente un centímetro, un poquitito menos, doblamos de costado, tomamos nuestra pinza, voy a recortar un poquito aquí, ahora sí, donde está la parte más finita de la pinza y giramos hacia el lado izquierdo y así nos quedaría este pequeño conector. Ahora esta pieza la vamos a reservar y ahora vamos a utilizar nuestro alambre calibre número 16, primero lo vamos a peinar con la pinza de silicón o en todo caso con un pañito, vamos a tomar nuestra pinza cónica y vamos a formarle un pequeño loop, este loop lo vamos a dejar sin componer, lo vamos a dejar como si fuese un bastón. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí, vamos a tomar lo que es nuestro mandril y lo vamos a colocar en la medida que lo elijamos, yo voy a utilizar la medida número 8 y voy a comenzar a girar, aquí lo ideal es que tú tomes el alambre desde la punta o bien desde donde formamos el loop y únicamente lo que gires sea el alambre no el mandril, pero yo para fines de calidad de este vídeo y para la edición lo que voy a hacer es que yo voy a girar el mandril, voy a intentar hacerlo con el alambre, miren así van girando el alambre y sostienen con su otra mano lo que es el inicio, van a ir apretando de tal manera que los arillos no queden tan separados, que de cualquier manera no importa mucho, pero igual para que se vea un poco mejor lo ideal es que no se separen demasiado, voy a girar aquí lo que es el mandril para no lastimar o no golpear la cámara y así ustedes puedan observarlo mucho mejor, si se dan cuenta yo voy envolviendo hacia la parte de arriba, esto me ayuda a que pueda yo mover el anillo hacia abajo o recorrerlo hacia abajo teniendo siempre la medida que necesito, que en este caso es la número 8, pero tú puedes hacerlo por ejemplo el tamaño que tú gustes, si entonces yo me sitúo en esta parte, voy girando y al mismo tiempo voy recorriendo el alambre hacia abajo para continuar con la misma medida, vamos a revisar nuestra pieza más o menos tiene que darnos la misma medida y una vez que ya tengas la medida de tu pieza vas a levantar el loop, vamos a ayudarnos con la pinza y lo levantamos de esta forma, te va a quedar como una especie de piquito vamos a abrir este piquito o el loop, le vamos a colocar la pieza y vamos a cerrar el aro, ya que queda completamente cerrado, ahora de esta forma vamos a medir donde nos queda la otra punta puedes ayudar a girar un poco el alambre, pero si te queda como a mí que por ejemplo me quedó hasta el otro lado lo que voy a hacer es recorrer el alambre y le voy a cortar hasta donde lo necesito claro que tengo que revisar que debo dejarlo un poquito más abajo para contar el tramito que nos lleva a formar el siguiente aro por eso lo voy a cortar de este lado, no en línea recta, miren es un poquito más, es como medio centímetro más voy a colocarlo otra vez en el mandril para que no se me deforme, voy a tomar mi pinza redonda vamos a levantar el último aro del anillo con mucho cuidado y voy a girarlo hacia la izquierda para formar el arito o el loop como ustedes lo llamen, ya que lo tengo una vez que ya lo formé voy a levantar otra vez con la pinza plana hacia arriba para que me quede parejo me tiene que quedar de manera lineal con el anterior este sí lo voy a cerrar y el que voy a abrir va a ser el de la pieza vamos a sacarlo ahora así y vamos a abrir este vamos hacia arriba como es un alambre muy grueso por eso es que lo estoy abriendo de esta manera normalmente abrimos de abajo hacia arriba pero ahora como es un alambre bastante grueso y necesito que embone en la pieza lo estoy haciendo así voy a abrirlo un poco más porque no entra y lo vamos a jalar ya que queda dentro ahora sí lo vamos a presionar para poderlo cerrar voy a colocar otra vez en mi mandril porque si hago un movimiento muy brusco voy a deformar el anillo ahí está ahora sí lo cerramos y queda el anillo a presión es importante que ustedes coloquen piezas pequeñas que no sean demasiado grandes porque de otro modo el anillo les puede quedar muy grande y entonces sí les estorbaría en su manita así es como nos queda el anillo por la parte de atrás ustedes pueden separarle un poquito lo que son los aros para que se vea parejo eso ya va a depender de su gusto por eso les decía que no era tan tan importante que quedara súper pegado pero si les gusta muy muy pegado pues también lo pueden hacer miren así se ve puesto se ve muy padre es muy elegante y la verdad es que es cómodo también les voy a mostrar otro que hice este es un poco más grande este fue el primero que yo hice y queda un poco más abajo y aún así no es tan molesto pero sí es importante que la pieza quede más pequeña para que quede a gusto al momento de utilizarse pues bueno espero que les haya gustado este proyecto es muy sencillo de elaborar ya saben que si lo elaboran pueden colocarlo en mi grupo manualistas broesán collazo bisutería si te gustó este vídeo o es la primera vez que me ves no olvides suscribirte a este canal es gratis y pues síguenos por favor en redes sociales tenemos facebook instagram pinterest también colocamos información muy muy importante para ti estoy muy muy contenta de todo el apoyo que ustedes están dando aquí al canal y pues muchísimas muchísimas gracias yo me despido nos vemos en un próximo proyecto bye bye i Gracias por ver el video.